En casa hay un instrumento que lo toca mi papá Mi mamá empieza a bailar y me pone bien contento Ay, ¿cuál será ese instrumento? Ay, ¿cuál será ese instrumento? Yo necesito una ayuda que no lo puedo recordar El nombre rima con vaca y a mí se me olvida Maraca, 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 ahora sí Maraca, maraca Escucha como suena, como suena la maraca Fuerte Chiquichiquilla, escucha como suena, como suena la maraca Fuerte Chiquichiquilla, escucha como suena, como suena la maraca Fuerte Chiquichiquilla, escucha como suena, como suena la maraca Chiquichiquilla Maraca, 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 maraca Maraca, maraca, maraca Maraca, escucha como suena, como suena la maraca Fuerte Chiquichiquilla, escucha como suena, como suena la maraca Loud Chiquichiquilla, escucha como suena, como suena la maraca Fuerte Chiquichiquilla, escucha como suena, como suena la maraca Chiquichiquilla Maraca, 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 maraca Suave, soft, piano Escucha como suena, como suena la maraca Maraca, 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 maraca Con ready to play, listo pa tocar Con ready to play, listo pa tocar уч регABS 许多 amigo giro edu ведь la deed Gucci g Gracias.